¿Qué es el hombre del desembarco? La combatividad al escuchar esa frase y decir, coño, con este hombre no hay, no le ha abandonado. ¿Y lo encontraron? No hay olvidado, sí, sí, lo encontramos, lo encontramos, a costa de que se echara a perder la expedición. ¿Qué es el hombre del desembarco?